A ver, permítame. Ya está. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al seminario de la de mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy tenemos como invitado al doctor Marcos Alejandro García, que nos va a hablar sobre materia oscura e inflación. Una breve reseña. Marcos obtuvo su doctorado en la UNAM en el 2011, donde también estudió la licenciatura y la maestría y obtuvo los más altos reconocimientos que otorga esa institución educativa. Inmediatamente se fue a realizar un segundo doctorado en la Universidad de Minnesota, que culminó en el 2016, y a partir de ahí ha llevado a cabo estancias postdoctorales, una en la Universidad de Rice, y recientemente en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta la fecha, si no me equivoco, cuenta con 33 artículos publicados. Entre los temas que desarrolla están los modelos de inflación, materia oscura, que es el tema de hoy, física más allá del modelo estándar, ondas gravitacionales y física matemática. Según el portal de Google Scholar, sus trabajos cuentan con más de mil citas a la fecha, y sin más preámbulo, pues le paso el micrófono para que nos dé la presentación. Muchas gracias, Manuel. Ah, no, gracias a ti, gracias a todos por estar presentes. Digo, es una pena que no pueda estar con ustedes, pero a mí me da igualmente mucha felicidad poder comunicarles lo que me interesa y las preguntas que todavía están abiertas en los temas de los que les voy a hablar. En este caso, el objetivo de mi plática, el objetivo concreto, es discutir una dirección que se encuentra más allá del paradigma de lo que llamamos el WIMP, las Weekly Interacting Matter Particles, que voy a introducir en un minuto, que es el de la materia oscura, que solamente se comunica con el modelo estándar a través de interacciones extremadamente débiles, y por lo tanto se produce necesariamente en los momentos más tempranos, en los primeros momentos de la vida de nuestro universo, que corresponde a la inflación y el subsecuente recalentamiento. Entonces, para comenzar, voy a empezar con esta caricatura, para recordarles lo que seguramente ya saben, que según nuestros datos, básicamente no tenemos idea de lo que constituye aproximadamente el 95% de nuestro universo. Sabemos que el 5% puede ser descrito con bastante éxito por el modelo estándar de la física de partículas, ya sea en nuestra vecindad o en las galaxias más lejanas, gracias al rango infinito de la interacción electromagnética, esencialmente. Aproximadamente una cuarta parte del contenido energético del universo parece estar en forma de materia no relativista, sin presión, que no parece interactuar de ninguna manera, significativa consigo misma o con la materia ordinaria, a través de las interacciones de norma del modelo estándar, pero que definitivamente es una fuente de gravedad, y la llamamos materia oscura, siguiendo la suferencia de Suiki. Y el resto es aún más misterioso, al menos para mí, y lo llamamos energía oscura. La evidencia de esta componente proviene de las escalas más grandes, donde las mediciones del corrimiento al rojo de supernovas, y las anisotropías del fondo cósmico de microondas, requieren la presencia de esta componente con una presión negativa, que impulsa una expansión acelerada del universo. Entonces, el propósito de esta charla es concentrarse, sobre todo en la materia oscura, aunque la inflación de la que hablaré, es esencialmente una época temprana de expansión acelerada, y por lo tanto es una especie también de energía oscura. Y bueno, como acabo de mencionar, la evidencia más sólida que tenemos de la existencia de la materia oscura es gravitacional. Entre los muchos fenómenos que sugieren su existencia, se encuentran, por ejemplo, la dinámica del cúmulo de la bala, que en realidad son dos cúmulos de galaxias en colisión. Aquí, la mayor parte de la materia bariónica, que se muestra aquí en rojo, corresponde a un gas caliente que se ha ralentizado por la fricción electromagnética después de esta colisión, pero la distribución de materia que se infiere a través del efecto del lente gravitacional, que es la que se muestra en azul, no muestra signos de haberse frenado, y por lo tanto corresponde a una componente de materia invisible. También sabemos que la materia en el gas y las estrellas no es suficiente para explicar el perfil plano de las curvas de rotación galáctica. La materia que podemos observar conduciría a un perfil kepleriano, pero los datos sugieren precisamente la presencia de materia no luminosa en las afueras de las galaxias. También está el fantástico acuerdo que existe entre las simulaciones numéricas de materia oscura, en este caso la simulación del milenio, y las observaciones de la estructura a gran escala del universo. Como voy a explicar un poco antes, un poco más adelante, perdón, también la observación de la transición de Lyman-Alpha del hidrógeno neutro en los espectros de galaxias distantes y cuasares también se ve afectada por la presencia, la distribución y la naturaleza de la materia oscura. Y bueno, hay otros efectos, en este caso estoy mostrando oscilaciones acústicas de variones, pero no quiero perder tiempo en esto. Lo que quiero decir más bien es que probablemente la que es la zona más precisa para demostrar la presencia de materia oscura es precisamente el fondo cósmico de microondas, la presión de fondo cósmico, para la cual el tamaño relativo de los picos acústicos del espectro de potencia es angular da una medida de la cantidad de materia oscura que hay en nuestro universo. Entonces la evidencia, al menos gravitacional, está ahí, pero pues la pregunta es ¿qué es la materia oscura? Y para tratar de contestar esta pregunta, me estoy tomando libertad de tomar prestado este diagrama de cuanta, que proporciona una cierta medida de nuestra ignorancia en términos de órdenes de magnitud. Entonces hasta ahora los candidatos a materia oscura propuestos abarcan bastantes órdenes de magnitud en la masa, desde los 10 a la menos 21 electron volts hasta el rango de múltiples masas solares. Entonces es una ignorancia bastante grande. Entre todos estos, uno de los candidatos más conocidos son precisamente los que se denominan WIMPs, Weekly Tracking Matter Particles, una partícula que interactúa débilmente con el modelo estándar, es decir, con una interacción del orden de la interacción débil del modelo estándar, en el rango de masas del LHC, que es apta para ser sondeada por detección directa, esencialmente experimentos de dispersión nuclear. Pero también hay otros candidatos, existen otros candidatos como aquellos de materia oscura que se denomina templada, de los que hablaré en unos momentos, que se encuentran aquí abajo, sub-GV, partículas similares a acciones y campos escalares ultraligeros de este lado, bueno, del lado izquierdo de la gráfica. Y del lado derecho, la gráfica hace de hecho un trabajo bastante malo, porque se salta inmediatamente de los WIMPs a los agujeros negros primordiales de masas solares, pero en medio, como he puesto aquí, podemos tener otras opciones, podemos tener partículas muy masivas que necesariamente interactúan muy débilmente con el modelo estándar, se denominan Feebly Interacting Matter Particles, Feebly significa que la interacción es aún más débil que la débil, o podemos tener objetos compactos exóticos como estrellas hechas esencialmente de campos escalares y, por supuesto, también los agujeros negros primordiales que pueden venir en una amplia gama de masas. De hecho, los agujeros negros primordiales con masas comparables a las de un asteroide son buenos candidatos para hacer la materia oscura. Y, bueno, como mencionaba, entre los más favorecidos son los WIMP, y, bueno, esto necesita un poco de explicación, ¿por qué nos gustan los WIMP? Nos gustan por razones bastante buenas que generalmente se engloban en lo que se conoce como el milagro de los WIMP, el WIMP Miracle. La idea es la siguiente. Si la fuerza de interacción entre los sectores visible, el modelo estándar, e invisible, la materia oscura, es precisamente del orden de la interacción débil, a temperaturas mucho mayores que la masa de la materia oscura, es decir, en tiempos tempranos, las dispersiones, las colisiones elásticas, inelásticas, son capaces de mantener el equilibrio cinético y químico, es decir, el equilibrio térmico, entre los dos sectores. Por lo tanto, ambos sectores están poblados de manera similar y el equilibrio térmico, además, borra por completo cualquier dependencia de la dinámica temprana. Los WIMPs no saben nada de las condiciones iniciales del universo. Cuando estos WIMPs se vuelven no relativistas, su abundancia se suprime con respecto a la del plasma relativista que los rodea hasta que se congelan fuera del equilibrio. Este proceso se denomina en inglés el Thermal Freeze Out. Y la abundancia de materia oscura que se observa, se obtiene para masas precisamente dentro del rango de los 100 gigaélectron volts aproximadamente. Ahora bien, no solamente tenemos este proceso de producción, sino que el hecho de que la interacción es del orden de la fuerza débil significa que podemos buscar firmas, señales no gravitacionales realizando una variedad de búsquedas. Por ejemplo, podemos buscar su producción en colisionadores de partículas, podemos tratar de detectarlas directamente a través de sus colisiones elásticas con la materia atómica, o podemos buscarlas a través de sus aniquilaciones en conglomerados de materia densos. Y también, algo que no muestro aquí en detalle, es que existe el hecho de que podemos escribir muy fácilmente extensiones del modelo estándar que contienen este tipo de partículas, entre ellos, muchos modelos supersimétricos. Entonces, bueno, estos WIMPs son bastante bastante buenos, bastante geniales, pero desafortunadamente pues no los hemos detectado, no los hemos visto. Así que como... Bueno, ¿cuál es la siguiente? Sí. Ahora, como no quiero perder el poco tiempo que tengo discutiendo modelos específicos, me voy a enfocar en lo que considero son las dos propiedades claves de los WIMP, que son su detectabilidad directa y su producción mediante esta congelación térmica, este thermal freeze-out. Entonces, hablando de la primera de la detección, como muestra extragráfica, que es, bueno, supongo que es bastante conocida, tenemos en el eje vertical esencialmente una medida de la inter... perdón, la sección eficaz entre la materia oscura y un nucleón y en el eje horizontal la masa de la materia oscura. Y aquí tenemos las constricciones que imponen una variedad de experimentos de detección directa y hasta ahora ninguno de estos experimentos ha sido suficiente para obtener una señal inequívoca de la presencia de materia oscura. Los que son probablemente los mejores experimentos corresponden a Xenon, a Panda-X, aquí está, y a LOX, los cuales, bueno, están aquí bastante cerca ya del que se denomina el piso de neutrinos, que es un trasfondo inevitable de eventos extremadamente débiles por la interacción de los neutrinos con la materia, que harán de todos estos esfuerzos, harán que estos esfuerzos sean aún más desafiantes de lo que ya son. Entonces, hasta ahora solamente tenemos límites, no tenemos unas señales, y para mí lo que es más importante y que no se muestra directamente aquí es el hecho de que a medida que avanza la tecnología, estas constricciones se van moviendo más y más hacia abajo. Entonces, lo cual significa que la fuerza de interacción entre la materia oscura y la materia visible tiene que ser menor a la que suponemos. Y esto implica que esta idea de la congelación térmica es cada vez más improbable, porque las colisiones no podrían haber sido lo suficientemente fuertes en el universo temprano para mantener el equilibrio térmico entre los dos sectores. Y de hecho, esto se puede ver también en gráficos producidos por otro tipo de búsquedas, en este caso indirectas, como las que provienen de la búsqueda de señales de rayos gamma de la aniquilación de materia oscura en el centro galáctico, para las cuales no solamente tenemos estas curvas verdes y rojas que corresponden a los límites actuales en la sección eficaz de aniquilación, sino que también tenemos estas líneas horizontales punteadas que corresponden al límite del freeze-out, de la congelación térmica. Entonces, en este caso, ya existe parte del espacio de parámetros que está en las que el freeze-out no se puede realizar. Esta es una gráfica similar, pero que corresponde a señales de neutrinos, donde IceCube y experimentos relacionados tienen también una tendencia continua hacia este límite de congelación, a este termo argélico por más. Ahora bien, estoy pintando un cuadro un poco pesimista, de hecho, existen algunas señales no gravitacionales potenciales que yo denominaría un poco controvertidas para la existencia de materia oscura. No voy a entrar en detalles, voy a mostrarlas bastante rápido, entre ellas se encuentran, por ejemplo, el exceso a 3 kV en xenon a guantón, que algunos se interpretan como generado por materia oscura muy ligera, como acciones. Tenemos también señales del orden de los peta electron volts en IceCube, que podrían explicarse por la aniquilación o el decaimiento de materia oscura con una masa bastante grande, y con esto yo emparejaría la detección del experimento LASO de rayos gamma, también del orden de peta electron volts, que parecen provenir de fuentes galácticas, o por otro lado, tenemos las sugerencias de nanogra para un trasfondo de nanogra de ondas gravitacionales que podría provenir de los mismos mecanismos que producen agujeros negros primordiales. De cualquier forma, podría suceder que todas estas señales no sean más que ruido de fondo, como mencioné, son un poco controvertidas, y bueno, lo que entonces voy a hacer ahora es olvidarme un poco de ellas, y tratar de explorar lo que debemos hacer si es que nos interesamos realmente en explorar el espacio de parámetros en la dirección de interacciones más y más débiles. Después de todo, por lo que sabemos, la materia oscura podría bien solamente interactuar gravitacionalmente con nosotros. Y bueno, si abandonamos el régimen de interacciones débiles, significa que vamos a abandonar este paradigma de congelación térmica, de thermal freeze-out. Por lo tanto, cualquier materia oscura producida en el universo temprano, ahora necesariamente llevará consigo una huella de la dinámica que estaba dando forma al universo cuando nació. Este tipo de materia oscura que es muy debilmente interactuante, depende de las condiciones iniciales del universo. Y bueno, también esto significa que tenemos ahora un rango bastante amplio de escalas de energía o de tiempos a considerar cuando para la producción de la materia oscura desde la inflación cósmica que se lleva a cabo alrededor de los 10 a la 16 giga electron volts hasta el rango de energías del LHC. Para los escenarios que voy a discutir, la producción de materia oscura corresponde a los tiempos más tempranos posibles que son precisamente durante la inflación y el posterior recalentamiento. Entonces tengo que hablar ahora un poco sobre la inflación la inflación es el momento temprano de la evolución del universo donde suponemos que la expansión cósmica que está cuantificada por esta función a el denominado factor de escala estaba acelerado. Perdón, esta es la métrica de un espacio-tiempo plano y la expansión cósmica está cuantificada por este prefactor el factor de escala. de hecho durante la inflación se supone comúnmente que este factor de escala crece exponencialmente rápido con el tiempo esencialmente aplanando cualquier inhomogeneidad inicial y aplanando al espacio mismo. Desde mi punto de vista la forma dinámica más sencilla de impulsar una época de expansión acelerada es mediante un campo escalar que estoy denotando aquí por fin que rueda lentamente en un potencial suficientemente plano. Entonces sin profundizar demasiado en los detalles técnicos el movimiento de este campo en el límite homogéneo se describe mediante una ecuación que se asemeja a la de una partícula rodando colina abajo con un término de fricción. Este término de fricción es proporcional al parámetro de Hubble que cuantifica la razón la tasa de expansión del universo que a su vez está determinado por la densidad de energía instantánea en este caso la densidad de energía del campo del campo en sí mismo que podemos escribir de esta forma energía cinética más energía potencial. Entonces bueno en esta parte del potencial en la parte plana esta densidad de energía es aproximadamente igual al potencial que es aproximadamente constante el parámetro de Hubble es aproximadamente constante y A crece exponencialmente ahora bien tras el rodamiento lento como muestra esta esta animación el campo oscila con una amplitud decreciente alrededor de su mínimo lo que indica el final de la inflación y el comienzo de recalentamiento entonces tenemos aquí rodamiento lento y después oscilaciones que dan origen al recalentamiento del universo ahora bien además de aplanar al universo la inflación resuelve otros problemas y es predictiva uno de los problemas clásicos que resuelve por ejemplo es el denominado problema del horizonte si pensamos que tenemos un universo que está lleno exclusivamente de materia y de radiación los horizontes crecen con el tiempo en particular el horizonte de partículas es la distancia máxima desde la cual la luz que es emitida por una partícula puede haber viajado hasta un observador en la edad del universo la edad del universo es finita y por lo tanto esta distancia es finita también esta imagen es un poco rigurosa porque hace una distinción entre dos tipos de horizontes pero paramétricamente son muy similares el el punto es que dos ubicaciones en el fondo cósmico de microondas que están denotados aquí por P y Q que se encuentran dentro de nuestro horizonte actual no habrían estado en contacto causal durante la recombinación cuando se cuando se crea la radiación de fondo que es un hecho incompatible con la notable inhomogeneidad de esta radiación primordial las situaciones son cuando mucho del orden del 10 a la menos 5 todo el cielo está a la misma temperatura y bueno la inflación resuelve este problema porque los horizontes durante la inflación no crecen con el tiempo de hecho se contraen se contraen exponencialmente rápido entonces dos regiones que aparentemente estarían desconectadas inicialmente de hecho estaban dentro del radio causal durante la inflación en algún momento del pasado entonces en otras palabras un pequeño digamos parche una pequeña región inicial que estaba conectada causalmente se pudo haber expandido exponencialmente rápido para abarcar todo el universo observable precisamente debido a la inflación entonces este resuelve el problema de acausalidad otra característica de la inflación y que es tal vez la más importante de todas y en la que descansa su poder predictivo es la capacidad de poder predecir un espectro de potencias relativamente invariante de escalas para las perturbaciones de curvatura la idea es que debido a la expansión una fluctuación cuántica en el campo o bien la métrica se va a estirar para convertirse en una perturbación clásica pronto dicha fluctuación va a corresponder a escalas de longitud más grandes que el horizonte mismo lo que significa que de cierto modo pierde contacto causal consigo misma y se congela en este valor denominado de cruce de horizonte horizon crop entonces una fluctuación se expande se congela y se mantiene en ese valor hasta que vuelve a entrar en momentos mucho más tardíos durante la dominación por radiación o materia convirtiéndose en una fluctuación de densidad lo que es mismo una de las semillas de las perturbaciones de temperatura en la radiación de fondo y del crecimiento de estructura de la formación de galaxias y cúmulos entonces gracias a este comportamiento gracias a que las fluctuaciones se congelan se puede conectar la dinámica de la inflación con el espectro de potencias de las fluctuaciones escalares que es la amplitud y tensoriales que están conectadas con la polarización de la radiación de fondo cósmico ahora bien dado que en la meseta digamos inflacionaria cada modo de Fourier cada una de estas fluctuaciones tiene más o menos la misma historia con aproximadamente el mismo parámetro de Hubble el espectro de potencias que resulta es aproximadamente invariante de escala y esta invariancia está parametrizada por una inclinación que se denota como NS entonces viendo aquí la gráfica este es el espectro de potencias que está reconstruido por por el por Planck ajá que es aproximadamente invariante de escala tiene una inclinación pero esta inclinación varía a través de varios órdenes de magnitud y de hecho podemos imponer restricciones precisamente para esta inclinación y para la amplitud relativa de la fluctuación tensorial de ondas gravitacionales primordiales respecto al escalar y esto resulta en esta imagen bien conocida me parece de la inflación estos son los límites actuales para esta razón de fluctuaciones tensoriales y escalares y para la inclinación del espectro de potencias que son básicamente estas esta curva azul estas curvas azul ajá aquí se muestran también como estas mancuernas las predicciones de ciertos modelos inflacionarios sencillos en particular esta todos los modelos que están alineados aquí corresponden a potenciales monomiales esencialmente el phi elevado a una potencia y como vemos ninguno de ellos básicamente corresponde a las observaciones de hecho el que mejor se ajusta es este que está aquí abajo que se denomina como inflación r cuadrada o inflación de starovinsky que tiene el potencial que es el mismo que les mostré hace un par de de diapositivas ajá y bueno y otra cosa importante que hay que notar aquí es que estas predicciones inflacionarias no corresponden a puntos en este espacio de parámetros sino como mencioné abancuernas y esto se debe a que para conectar la inflación con la recombinación tenemos que conocer con precisión la duración del recalentamiento pero este es un problema abierto porque depende de una dinámica algo más compleja de hecho bueno y para introducir ahora lo que es este recalentamiento el recalentamiento inflacionario va a ser la repoblación del universo después de que su contenido ha sido completamente diluido por la inflación si el espacio se expande exponencialmente entonces todas las densidades se diluyen exponencialmente entonces detrás de la inflación hay que repoblar el universo y esta repoblación se lleva a cabo mediante la disipación de la densidad energética del campo que da lugar a la inflación del inflatón en materia y en radiación este recalentamiento de hecho ocurre a través de un proceso similar al de la producción de pares de partículas en un campo eléctrico fuerte entonces en los cursos suficientemente avanzados aprendemos que si tenemos un campo eléctrico fuerte podemos excitar a un electrón por encima del mar del Irak y esto se debe a que su frecuencia adquiere una dependencia temporal entonces este es el que se denomina el efecto Schringer para el recalentamiento es la oscilación del inflatón lo que va a proporcionar un fondo no adiabático que induce la producción de partículas a través de la dependencia del tiempo de las masas de los campos que están acoplados al inflatón aquí hay dos ejemplos aquí hay un fermión acoplado con el inflatón su masa por lo tanto es una función oscilatoria del tiempo igual para un escalar denotado aquí por Chi que su masa también es una funcionación oscilatoria del tiempo perdón y en cierto sentido entonces podemos pensar en esto como una especie de mecanismo de Higgs que depende del tiempo el inflatón provee masas a los campos que están acoplados a él pero son masas que cambian no adiabáticamente con el tiempo de hecho en el caso de campos escalares esta producción de partículas está íntimamente relacionada con el fenómeno de la resonancia paramétrica si nos olvidamos de la expansión del universo por un momento de hecho la ecuación diferencial que controla la evolución de los modos de momento de este campo escalar es decir la expandimos en serie tomamos la transformada de Fourier esencialmente esta ecuación diferencial toma la forma de la llamada ecuación de Matthew entonces que describe precisamente la resonancia paramétrica aquí en términos de figuras la idea es que cada vez que el inflatón cruza el cero en su oscilación hay un cambio repentino en el comportamiento de la masa efectiva que va a excitar a cada uno de estos modos y como podemos ver aquí cada cruce por el cero del inflatón corresponde a un salto en la amplitud de la oscilación del campo escalar ahora bien este campo escalar está cuantizado entonces a cada uno de estos modos tras ser cuantizado se le puede asignar un número de ocupación que está escrito aquí y lo que se ve es que cada una de estos saltos cada una de estas excitaciones resulta en la producción de partículas más o menos discreta en promedio esta tendencia es de crecimiento exponencial y esto es precisamente una manifestación no solo de la resonancia paramétrica el número de partículas crece exponencialmente sino también de la estadística de Bose-Einstein los bosones les gusta acumularse cuando se incluye el efecto de la expansión que se ve aquí en la reducción de la amplitud de la oscilación del inflatón los parámetros que controlan la resonancia que están conectados con esta amplitud se vuelven dependientes del tiempo y el crecimiento del campo escalar se vuelve cuasi estocástico de hecho los números de ocupación van a crecer pero lo hacen de forma desordenada en el caso de un fermión también aparece el fenómeno de la resonancia pero en este caso en lugar de tener una acumulación tenemos que lidiar con el fenómeno de la exclusión de Pauli entonces bueno aquí no está muy claro ignorando la expansión no está muy clara esta imagen del medio pero el punto es que la excitación en la amplitud de la oscilación del campo también está presente pero los números de ocupación nunca pueden cruzar por encima de uno como se cabría esperar de la estadística de Fermi-Virac solamente podemos tener una partícula por estado esencialmente y si agregamos la expansión se ve aquí el fenómeno de la resonancia estocástica pero igual nunca podemos pasar más allá del uno y bueno esta es una imagen del recalentamiento existe otra imagen alternativa que puede uno pensar en términos de fluidos esto es un poco bueno pensando en términos de fluido uno puede construir el tensor energía-momento del inflatón y el tensor energía-momento de las partículas relativistas que son producidas por su decaimiento y los podemos escribir en términos de una componente de materia sin presión y una componente similar a la de la radiación esta componente de materia surge por el hecho de que en promedio esta oscilación del inflatón imita precisamente a la materia sin presión en esta imagen la conservación de energía-momento va a determinar el intercambio de energía entre los campos que se puede escribir de forma perturbativa en términos de la razón de decaimiento del inflatón que se ilustra aquí para para una desintegración fermiónica del campo escalar y bueno esta imagen es conveniente es sencilla porque lo único que hay que hacer es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para determinar la manera en la que la densidad energética en la radiación es producida a partir del decaimiento de la densidad energética del inflatón hasta que los dos fluidos tengan la misma densidad de energía lo que marca el final del recalentamiento y el comienzo de la dominación por radiación pues tenemos dos formalismos uno de campos uno de fluidos y por supuesto que existe una conexión entre ambos aquí estoy ilustrando la evolución de las densidades de energía para un fermión en la parte de arriba y para un escalar en la parte de abajo con acoplamientos débiles a la izquierda y con acoplamientos fuertes a la derecha entonces aquí muestro las imágenes de campo y fluido o equivalentemente los un cálculo no perturbativo y perturbativo correspondientemente los cuales conducen esencialmente al mismo resultado cuando los acoplamientos son débiles pero cuando los acoplamientos son grandes esencialmente la imagen no perturbativa es necesaria porque hay que tomar en cuenta el bloqueo fermiónico o el crecimiento exponencial bosónico de hecho genéricamente para estudiar el recalentamiento es necesario dividir la evolución en dos partes inicialmente la imagen de campo no perturbativa es conveniente porque la oscilación del inflatón es grande y puede dar lugar a efectos resonantes pero es complicado explicar la disipación no solo en un grado de libertad sino en todos los grados de libertad del modelo estándar a épocas más tardías las interacciones en las partículas del modelo estándar necesariamente van a termalizar el plasma primordial lo que conduce a un fluido equilibrado para el cual se puede aplicar la imagen perturbativa y bueno esta evolución puede entenderse también en términos de lo que se denomina la distribución de espacio de fases de las partículas en este plasma primordial que denoto aquí por f la integral de esta distribución de espacio de fases provee la densidad numérica de una especie dada en este caso de un fermión en la imagen no perturbativa esta distribución de espacio de fases se obtiene directamente de la evaluación de números de ocupación cuánticos mientras que en la imagen de fluido se calcula resolviendo la ecuación de Polsman que bueno muestro aquí esquemáticamente déjenme ignorarla por el momento lo interesante es que si el acoplamiento es suficientemente pequeño como mencioné antes ambas imágenes dan el mismo resultado entonces aquí estoy mostrando el resultado de la integración digamos de las ecuaciones de movimiento para un acoplamiento suficientemente pequeño en el que se ve explícitamente que la imagen de campo y de fluido son esencialmente la misma si promediamos estas oscilaciones con el tiempo lo importante para mí no es solamente este hecho sino que lo que como podemos ver esta es una distribución que es bastante bueno que difiere mucho de ser una distribución de tipo perdón difiere mucho de ser una distribución en equilibrio térmico de hecho tiene la mayoría de las partículas están cerca de este de este de esta orilla digamos de este límite en que corresponde precisamente a la mitad de la masa del inflatón es un decaimiento de los cuerpos entonces cada partícula hereda la mitad la mitad de la energía esta cola de acá corresponde al corrimiento al rojo ahora bien si continuamos la evolución de esta densidad de espacio de fases para una especie que nunca alcanza el equilibrio térmico que es precisamente lo que haría una partícula de materia oscura que interactúa muy débilmente se obtiene esta evolución acá ahora la estoy escribiendo en términos de lo que se denomina el momento en conmovimiento para el cual la distribución se puebla de izquierda a derecha especialmente entonces al inicio del recalentamiento esta distribución se parece bueno es esencialmente esta conserva su misma forma pero eventualmente se alcanza la igualdad entre el inflatón y la radiación este es el final del recalentamiento y después de ello adquiere una cola gaussiana debido al decaimiento exponencial del inflatón el inflatón se acaba no hay más energía para producir partículas y por lo tanto la distribución adquiere esta esta colita pero la distribución no es aquella de una partícula en equilibrio si la evolución sería entonces un poco bueno un poco mucho más complicada porque en este caso si habría que tener en cuenta los procesos elásticos e inelásticos que darían lugar al equilibrio térmico para dicha especie sin entrar en detalles por supuesto la distribución esperada será la de Fermidirac en este caso porque es un fermión y bueno con esto en mente podemos empezar a ver ejemplos específicos de producción de materia oscura durante la inflación y el recalentamiento y entender por qué todo esto que dije es importante para esto me parece que es conveniente comenzar con un modelo de materia oscura bastante simple y sencillo bueno y mínimo ajá mínimo sobre todo y está 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 inspirado por una pregunta que yo me imagino que la mayoría de nosotros nos hacemos cuando aprendemos partículas teorías de campos y es el hecho de que los libros de texto nunca van más allá del spin 1 esencialmente esto tiene razón por supuesto el modelo estándar contiene partículas de spin 0 de spin 1 y de spin 1 y bueno la gravedad está mediada por un bosón de spin 2 pero digamos hay algo aquí que falta ¿no? ¿qué pasa con las partículas de spin 3 medio? podrían ser precisamente esta la partícula que necesitamos y bueno no somos los primeros que nos hemos hecho la pregunta obviamente bastante gente ha pensado en esta idea pero bueno propongamos un modelo de este tipo la diferencia es que no vamos a invocar ninguna simetría adicional como por ejemplo supersimetría así que quien sepa lo que es el gravitino esto no es un gravitino esto lo vamos a llamar una nueva partícula raritron es un nombre un poquito raro pero la razón es que la ecuación de movimiento del campo libre de una partícula spin 3 medio lleva el nombre de rarita y schwing ahora bien esta es nuestra extensión modelo estándar más materia oscura sabemos sin embargo que necesitamos unos pocos más grados de libertad uno por lo menos para dar lugar a la inflación y un conjunto de neutrinos diestros para producir las masas de los neutrinos ligeros a través del mecanismo de SISO de sube y barra pero para mantener la simplicidad del modelo podemos suponer que el inflatón solamente se acopla directamente a estos neutrinos diestros ahora necesitamos también escribir los operadores las interacciones que están permitidas al orden más bajo que acoplarían a la materia oscura con el resto de las partículas uno de estos operadores una de estas interacciones acopla al raytrón con el bosón de norma abeliano esencialmente con los fotones y a los neutrinos diestros mientras que la otra lo acopla con el bosón de Higgs y los leptones con carga SU2 entonces este es un modelo de materia oscura a mí me parece bastante sencillo solamente escribimos la cantidad mínima de interacciones y podemos ya extraer información cosmológica entonces lo primero que debemos hacer es determinar las consecuencias de la interacción de la materia oscura con el modelo estándar y para ello es conveniente centrarse por simplicidad en un solo canal de dispersión en este caso es un Higgs y un neutrino chocando y produciendo un fotón y materia oscura entonces en este caso pensando en la época épocas tempranas del universo en la que la energía del centro de masas de estas partículas que colisionan es mucho mayor que la masa de la materia oscura pero a la vez mucho menor que la masa del neutrino diestro súper pesado que está mediando esta interacción la sección eficaz de producción de materia oscura resulta estar suprimida por seis potencias de la energía en el denominador dos de ellas vienen por este vértice que está suprimido por la escala de Planck dos de ellas por el neutrino súper pesado en medio y dos de ellas por la componente de licidad en medio de una partícula de spin tres medios el punto es que simplemente siguiendo un análisis dimensional obtenemos que la sección eficaz va a crecer con la cuarta potencia de la energía en el centro de masas y esto implica necesariamente que la producción de materia oscura para este modelo es más eficiente mientras más alta sea energía lo que corresponde precisamente a la época del recalentamiento entonces esta materia oscura se produce durante el recalentamiento también implica que en momentos posteriores las interacciones se van a volver más y más débiles por lo que la abundancia inicial tiene que dar lugar al valor que observamos actualmente por lo tanto la materia oscura de este tipo nunca pudo haber estado en equilibrio térmico con el modelo estándar no puede haber congelación por haber escapado del equilibrio térmico el thermal breeze out sino que debemos tener una congelación inicial lo que se denomina en inglés freezing entonces en cuanto la materia oscura se produce deja interactuar y se congela ahora bien siguiendo un análisis muy similar al cálculo de Boltzmann que mencioné hace unas diapositivas se puede determinar la distribución de espacio-fases de esta partícula de materia oscura si conocemos la distribución de las partículas que la producen y la ventaja es que ya la conocemos sabemos que durante las primeras etapas del recalentamiento estas partículas que son generadas por el decaimiento del inflatón no estaban en equilibrio térmico les mostré una animación de cómo se ve esta distribución por lo tanto producen una población de materia oscura que podemos llamar una población no térmica que va a ser poblada hasta el momento en el que el plasma primordial alcanza el equilibrio térmico y podemos calcular no solamente la abundancia de esta materia oscura que va a depender de las masas de las partículas del neutrino del inflatón y de la materia oscura de la temperatura del recalentamiento y de la escala temporal de la termalización y podemos también determinar la distribución de espacio-fases que obviamente no va a ser térmica tiene una cola que decae más rápido que una gaussiana de hecho tras la termalización la materia oscura continúa produciéndose el modelo estándar está ahora en equilibrio térmico y creamos ahora otra población que podemos denominar una población térmica pero a pesar de ser térmica la materia oscura todavía está bastante lejos de tener de estar en equilibrio térmico como muestra esta figura esta es una distribución no térmica lo que está en equilibrio térmico es el modelo estándar ahora si recordamos tenemos un modelo mínimo al que no agregamos ninguna simetría adicional pero sin estas simetrías la partícula de materia oscura va a ser inestable y va a poder decaer entonces en neutrinos ligeros y en fotones o en Higgs si es suficientemente pesada entonces lo que este gráfico a la derecha muestra precisamente es el espacio de parámetros permitido para este modelo suponiendo que la producción está dominada por colisiones estas líneas punteadas corresponden a la abundancia de materia oscura observada y dependen del tamaño del acoblamiento de la temperatura de recalentamiento y de la masa de la materia oscura una parte del espacio de parámetros va a estar está dominada perdón por la producción térmica lo que convierte la materia oscura en una reliquia del final del recalentamiento mientras que otra parte está dominada por la producción no térmica lo que hace de la materia oscura una reliquia del final de la inflación son dinámicas bastante diferentes esta región de exclusión azul corresponde a los límites de la vida media de la materia oscura que provienen de las observaciones de rayos gamma y neutrinos precisamente debido a este canal y bueno vemos aquí en particular la línea de 130 gigaelectronvolts de Fermi y el evento de neutrinos de petaelectronvolts que mencioné antes teniendo entonces que incluso para materia oscura que nunca está en equilibrio térmico las señales indirectas pueden dar lugar a restricciones relativamente poderosas no solamente para la abundancia sino para la dinámica del universo temprano si nos fijamos una señal corresponde a una temperatura de recalentamiento en específico otra cosa que notamos aquí es que estas restricciones operan en el rango de masas altas de la figura para masas bajas es necesario buscar una señal diferente y una posibilidad es explorar el efecto de la materia oscura ligera en el espectro de potencias de la materia esencialmente si la materia oscura no está perfectamente fría no es perfectamente no relativista durante la formación de estructuras va a tener una velocidad de flujo libre no nula que va a interferir con la formación gravitacional de la estructura lo que conduce a una supresión de la potencia a escalas pequeñas esencialmente ligero es lo mismo que veloz y como podemos ver en esta figura para la materia oscura que es producida térmicamente con masas muy ligeras lo que se denomina warm dark matter materia oscura tibia porque no ha perdido toda su energía cinética no hay estructura a escalas pequeñas para materia oscura fría no relativista hay granularidad a escalas pequeñas pero esta imagen está básicamente en alta definición y bueno actualmente las mejores limitaciones para la supresión de estructura provienen de su no observación en el denominado bosque de Lyman-Alpha entonces la idea del bosque de Lyman-Alpha es la siguiente la luz ups no sé por qué esto empieza ahí ajá la luz que se emite desde un cuasar distante va a excitar la transición de Lyman-Alpha a medida que atraviesa las sobredensidades de materia en el medio intergaláctico entonces el corrimiento al rojo espectral entre los marcos de referencia de este cuasar y del gas intergaláctico va a indicar la posición de dicha nube de hidrógeno a lo largo de la línea de visión de un observador entonces esto produce una sucesión de líneas de emisión que es el bosque de Lyman-Alpha de este cuasar y básicamente lo que muestra esta figura un poco antigua pero clara es que el bosque de Lyman-Alpha es la mejor sonda para determinar el espectro de potencias de la materia a escalas menores que más o menos unos 10 megapársec para una reliquia térmica la no observación de la supresión en este poder esencialmente no observamos que la materia oscura no haya sido no relativista esto impone un límite de aproximadamente 3 kiloelectromolts en la masa de una partícula de materia oscura producida por el termal frisado pero para una reliquia que está fuera del equilibrio que son los casos que he considerado antes la escala de frujo libre depende no solo de la masa de la materia oscura sino de su distribución en el espacio de fases esencialmente necesitamos saber qué tan gorda es la cola de la distribución a momentos grandes para saber qué tan eficientemente puede suprimirse la estructura por dicha componente oscura y bueno sin entrar en muchos detalles lo que hemos podido hacer es encontrar una forma genérica de determinar estas restricciones explotando unos rescalamientos sencillos para la producción por colisiones el bosque de Lyman alfa va a excluir materia oscura más ligera que aproximadamente el kilo electrón volt para el caso térmico para la producción no térmica los límites son un poco más débiles y esto se debe a que para este mecanismo la materia oscura se produce extremadamente temprano tiene toda la duración del recalentamiento y de la dominación por radiación para volverse no relativista y explicar el crecimiento de la estructura observada esta modificación no es muy radical pero tenemos que recordar también que adicionalmente a la producción por colisiones podemos producir la materia oscura directamente a partir de la desintegración del inflatón dependiendo de si el inflatón es más pesado o más ligero que los neutrinos diestros la materia oscura se puede producir a través de un proceso de tres cuerpos o de lazos y suponiendo este segundo caso podemos también dibujar la gráfica de exclusión para este canal de producción lo interesante aquí es que la restricción de Leiman alfa que es normalmente la restricción más débil y trivial en este caso cubre la mayoría del espacio de parámetros porque la materia oscura tiene que ser muy pesada si se produce directamente a partir de la descomposición del inflatón si las temperaturas de recalentamiento son bajas de lo contrario va a haber muy poco tiempo entre el comienzo y el final de la dominación por radiación para que la materia oscura se vuelva suficientemente no relativista y este triángulo de aquí es precisamente el escenario de Pimp pesado que mencioné que faltaba en el diagrama de Cuanta y bueno déjenme hablar un poco acerca de un par de diapositivas acerca de objetos compactos y me voy a saltar algunas diapositivas ya es un poco tarde entonces déjenme saltarme esta lo que quisiera mencionar ahora es que podemos regresar y pensar de nuevo en el hecho de que en el contexto de la inflación si recordamos tenemos la producción de fluctuaciones primordiales de curvatura que pueden dar lugar a sobredensidades que conducen a la formación de estructuras debido a la inestabilidad gravitacional sin embargo si estas fluctuaciones son lo suficientemente grandes cuando entran de nuevo al horizonte pueden desencadenar un colapso debido a la acumulación de demasiada energía en un horizonte determinado y demasiado es más o menos esta sobredensidad es la mitad de la densidad de fondo entonces si tenemos densidades de curvatura muy grandes que colapsan esto se traducirá en la formación de un agujero negro primordial por lo tanto la formación de estos agujeros negros va a depender de la cantidad de energía del tamaño de la densidad de energía de fondo y del tamaño del horizonte en el momento en el que se forman también es necesario recordar que un agujero negro no es un objeto perfectamente estable se desintegra a través de la radiación de Hawking específicamente un agujero negro con una masa menor a los 10 a la 15 gramos que si no mal recuerdo es una escala de masa no muy lejana o de una montaña muy grande su vida media será más corta que la edad del universo de hecho para los agujeros negros más livianos que 10 a la 9 gramos su vida media será más corta que la escala de tiempo de formación de los primeros elementos ligeros así que la idea es que si la excitación resonante de los modos de escalares en el universo temprano esta resonancia paramétrica puede producir una cantidad suficiente de sobredensidades estas pueden colapsar para producir agujeros negros primordiales ligeros y recalentar el universo a través de su desintegración este es un recalentamiento diferente un poco más interesante de hecho se ha argumentado que esto puede suceder incluso en los modelos más sencillos y aquí hay un ejemplo este es un modo que sale del horizonte muy tarde durante la inflación pasa muy poco tiempo fuera del horizonte durante el recalentamiento y vuelve a entrar al horizonte durante el recalentamiento y esta es la la sobredensidad relativa para este para este modo en particular lo que observamos es que si esta sobredensidad crece debido a la resonancia paramétrica eventualmente va a alcanzar el umbral del colapso desencadenando la formación de agujeros negros ligeros en este caso alrededor de un kilogramo que decaerán y producirán por sí mismo materia y radiación ordinarias así como materia oscura también hay otra forma de hecho de aprovechar la resonancia paramétrica durante el recalentamiento para producir otro tipo de objetos compactos uno puede pensar por ejemplo en considerar un acoplamiento fuerte entre el inflatón y otro campo escalar tan fuerte que la excitación de este escalar va a afectar al condensado homogéneo del inflatón excitado modos de momento distinto de cero y si esta excitación es lo suficientemente fuerte va a destruir el condensado y lo va a romper en regiones sobredensas localizadas o si la autointeracción misma del inflatón es suficientemente fuerte esta fragmentación puede ocurrir sin la necesidad de otros acoplamientos lo interesante aquí es que dependiendo de la naturaleza del campo escalar y de la fuerza de interacción estas sobredensidades pueden convertirse en solitones no topológicos que son estables o cuasi estables para un campo complejo estos solitones se conocen como cuboles o como estrellas de bosones dependiendo de cuál es la interacción que controla la compacidad del solitón la autointeracción o la gravedad para un campo real estos solitones equivalentes se conocen como oscilones u oscilatones estos oscilatones son los más simples de todos estos objetos porque son nada más que una configuración de campo escalar esféricamente simétrica que se mantiene unida por nada más que la gravedad de hecho dependiendo de la masa de este campo escalar estos solitones pueden constituir una componente subdominante de la materia oscura y pueden fusionarse pueden chocar entre sí mismas en tiempos remotos o en la actualidad de hecho aquí muestro un par de animaciones para la fusión de dos de estos objetos junto con la señal de ondas gravitacionales correspondiente entonces en este primer caso tengo la fusión de dos de estos oscilatones que va a conducir a la formación de un agujero negro está un poco lenta la animación pero bueno se están acercando esta es la sobredensidad es la localización de los solitones se fusionan y producen un agujero negro con el correspondiente con la correspondiente señal de ondas gravitacionales los quasi normal modes el agujero negro en el segundo caso podemos tener la fusión de dos de estos objetos que va a producir otro otro oscilatón pero en este caso no en el estado base sino excitado y va a producir una característica señal de ondas gravitacionales que es como de un faro se prende y se apaga entonces si este campo fragmentado es es ultra ligero estos solitones que se forman están dentro del rango de masas de la masa del sol y sus fusiones pueden ser detectadas por observatorios de ondas gravitacionales y bueno creo que se me ha acabado el tiempo pensaba hablar un poco acerca de como producir materia oscura durante la inflación misma no solo sobre el recalentamiento déjenme mencionar solamente el hecho de que esto se puede realizar si el espectro de potencias no es perfectamente invariante de escala sino que para escalas menores a las de la radiación de fondo cósmico existe un pico producido esencialmente por una ralentización aún más fuerte del rodamiento de porcilla lento del inflatón y una forma de producir este tipo de materia oscura que tendría la forma para este ejemplo en particular de agujeros negros primordiales de masas del orden de la masa de un asteroide básicamente se puede pensar en ralentizar al inflatón durante la inflación a través de la producción de partículas pero bueno creo que no quiero pasarme mucho más tiempo en esto como podrán ver me faltan bastantes diapositivas así que lo que quiero con lo que quiero concluir es con el hecho de que con el hecho de que bueno les mencioné que uno de los modelos preferidos para describir la materia oscura son los WIMPs los WIMPs son agradables son buenos porque podemos intentar detectarlos directamente pero hasta ahora bueno hemos fallado pero no hay que estar demasiado triste por el WIMP porque la luz al final del túnel en este caso puede ser en realidad del Big Bang mismo cuando la materia oscura no se encuentra en el equilibrio térmico nunca se encontró más bien en el equilibrio térmico puede desempeñar el papel de ser una sonda de la dinámica temprana y bueno en este caso dado que existe una dependencia en las condiciones iniciales tenemos que ser un poco más inteligentes para poder entender la dinámica perturbativa y no perturbativa que que da lugar a la producción de partículas en el universo temprano y estas ideas se pueden aplicar no solamente para entender la cosmología de nuestro universo sino también en escenarios de materia condensada para entender la producción de la asimetría materia-antimateria o incluso esto no lo mostré existe una conexión con con las matemáticas financieras también pero bueno esta es mi interpretación de un universo recalentado lleno de materia oscura con esto termina muchas gracias muchas gracias a ti Marcos vamos a iniciar la sesión de preguntas comentarios por favor pueden directamente hacerlo por el micrófono o escribir en el chat si lo desea bueno puedo preguntar algo este bueno si ha sido todo una novelosísima interesante explicación teórica de digamos sobre este problema de la materia oscura y yo me atrevería a preguntar ahorita en este momento a Marcos cuáles son las evidencias experimentales digamos sobre la existencia de la materia oscura y que dé un lamento un poco a toda la parte del desarrollo teórico que nos has presentado y qué consistencia o congruencia hay entre las predicciones de esta teoría y lo que se ha observado hay alguna información Marcos sí bueno como mencionaba al principio básicamente la información inequívoca digamos de que necesitamos ya sea pensar en la existencia de materia oscura o de una modificación digamos de nuestro paradigma usual del modelo estándar más lo que se denomina también el modelo estándar cosmológico son estas interrogantes gravitacionales entonces la digamos la primera de ellas surgió por la observación de las curvas de rotación galáctica esencialmente si observamos la velocidad tangencial a la que se mueven las estrellas y el gas en una galaxia y la comparamos con la cantidad de materia que se observa esencialmente cuánta luz hay en cada punto radial en la galaxia no concuerdan o sea con la cantidad de materia que observamos podemos predecir el perfil que sería kepleriano de la velocidad de rotación de estas galaxias y no concuerda con lo que se mide entonces digamos una forma de explicarlo es pensar que existe materia oscura más uniformemente distribuida en la periferia de las galaxias lo que se ha pensado también es no solamente en esto sino en modificaciones de la gravedad lo que se llaman teorías Monde por ejemplo en las que en lugar de pensar que tenemos materia extra podemos pensar que no entendemos muy bien cómo funciona la gravedad y tratar de modificar la teoría de la relatividad general el problema es que cuando pensamos que hay que modificar la teoría de la gravedad encontramos otro tipo de señales que no concuerdan con esto por ejemplo la primera que mostraba era esta justamente del cúmulo de la bala porque aquí digamos el potencial gravitacional que es básicamente lo que se ve en azul no concuerda en absoluto al menos no es tan centrado con la observación de materia en forma de gas entonces aquí en lo rojo es donde están las estrellas y el gas caliente y no concuerdan o sea parece aquí que realmente hubiera algo de materia invisible que está que está que está en un lugar un poco diferente que en donde se encuentran estrellas y el gas caliente y esto se infiere a través de el efecto del lente gravitacional no podemos ver esta materia pero sí podemos medir su efecto por la desviación de la luz de fuentes que se encuentran detrás de este cúmulo y sí no no está bien adelante perdón no 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 y bueno o sea lo que yo considero que es digamos la medición más precisa es justamente la comparación entre las predicciones del modelo que se denomina Lambdas Lambdas CDM es un modelo cosmológico que contiene una constante constante cosmológica que da lugar a la expansión acelerada y materia oscura fría comparar las predicciones de este modelo con lo que se observa en la radiación de fondo cósmico y bueno aquí no tengo una gráfica muy precisa pero la digamos la consistencia es bastante buena es muy muy buena entonces si cambiamos un poco la cantidad de materia oscura que podríamos pensar que en el universo la predicción cambia bastante y ya no se ajusta a la medición de las fluctuaciones de temperatura que vemos en el cielo básicamente todo el cielo parece estar a la misma temperatura si quitamos este monopolo lo que vemos es esto que se ve aquí atrás son fluctuaciones del orden de 10 a la menos 5 son fluctuaciones bastante pequeñas pero sus digamos sus correlaciones se pueden calcular y se pueden comparar con la teoría y el acuerdo es bastante bueno es bastante bastante aquí no lo estoy mostrando como digo es una imagen más cualitativa pero pero de este punto de vista digamos hasta ahora desde mi parecer y el parecer de la mayoría me parece es este que la existencia de materia oscura es lo que mejor explica estos fenómenos que no se pueden explicar solamente con el modelo estándar o con la relatividad general juntos digamos por sí mismos ahora bien ¿qué es la materia oscura? quién sabe puede ser partículas pueden ser objetos más grandes pueden ser agujeros negros existen límites para el caso de agujeros negros por ejemplo hay límites que vienen a través que vienen de detección de señales en ondas gravitacionales por ejemplo ya hemos detectado ondas gravitacionales de la fusión de agujeros negros pero como no digamos solamente en ciertas bandas para ciertas masas para otras no se ha detectado nada entonces puedes decir bueno esos agujeros negros no pueden ser la materia oscura o ya habríamos visto muchas más señales en ondas gravitacionales y así sucesivamente con con otras ideas en algún momento se pensaba por ejemplo que los neutrinos mismos podían ser materia oscura porque pues interactúan muy débilmente entre sí y con la materia pero son demasiado ligeros son muy livianos y básicamente no darían lugar a la formación de estructuras como la vemos ahora entonces esta materia oscura está distribuida en todo el universo por ejemplo aquí estamos también embebidos en materia oscura sí 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 esa es la idea que estamos embebidos en materia oscura podemos digamos estimar la densidad promedio en la galaxia pero localmente es un poco difícil eso depende del modelo en algunos modelos la materia oscura se puede acumular digamos en el centro de estrellas o planetas en otros modelos por ejemplo los que son digamos un modelo de de primordiales pues podemos tener un poco digamos uno acá y otro acá entonces la densidad local puede ser baja pero la densidad promedio galáctica digamos es suficientemente grande depende de los modelos justamente son estas este tipo de diferencias las que las que se tratan de explotar para 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 buscar para pensar cuál es la idea correcta no sé si estoy equivocado pero entiendo que en el centro de cada galaxia como aquí la vía láctea hay un agujero negro ¿no? sí sí y este podría ser también una fuente local de sí sí es es una fuente local justamente de atracción gravitacional la diferencia es que justamente este esta observación de las curvas de rotación galáctica necesitan que haya materia lejos del centro de la galaxia esa es la diferencia entonces digamos una forma fácil de visualizar cómo tendría que ser la distribución es pensar que tenemos una una esfera más o menos de de materia oscura y el plano galáctico en medio entonces es una distribución más uniforme que gira a una cierta a una cierta velocidad más o menos constante plana como se ve aquí en este caso y que y que se lleva consigo a la galaxia que está embebida es como como una esferita de cristal con una galaxia en medio y la hacemos girar pero pero se necesita la materia fuera del centro no en el centro porque si está en el centro entonces el perfil es kepleriano las velocidades se van haciendo más y más bajas a medida que nos vamos más y más lejos como en el sistema solar muy interesante marco muchísimas gracias no hay de qué si no hay otra yo quería rápido nada más en la parte que comentabas que hay unos modelos que dependen de las condiciones iniciales porque te vas a ir a cuando son las las interacciones muy pequeñas me hace pensar o sea si imagino el inicio o sea son tantos cuerpos o sea cuál es la esperanza de que digamos pueda estudiar eso o sea son tantos cuerpos al inicio tanto pensar en condiciones iniciales bueno cuando me refiero si justamente era esa otra digamos parte importante que no enfaticé lo suficiente cuando me refiero a condiciones iniciales me refiero a condiciones iniciales de después de la inflación digamos el hecho de que bueno si la inflación realmente existió digamos existe precisamente para para borrar cualquier dependencia de de las escalas digamos planquianas que podrían haberse originado al principio de los tiempos digamos justamente la inflación se piensa que existe porque da lugar a el universo homogéneo e isotrópico en el que vivimos digamos localmente o por supuesto que no es ni homogéneo ni isotrópico pero si vemos escalas suficientemente grandes o si vemos justamente la radiación de fondo pues se ve igual no importa hacia donde veas entonces explicar la existencia de este tipo de métrica digamos el espacio es plano también entonces explicarlo es un poco difícil si suponemos que teníamos un montón de fluctuaciones cuánticas complicadas al principio de los tiempos entonces la inflación digamos aplana todo esto borra estas condiciones cuánticas del Big Bang digamos pero cuando termina el inflatón tiene que se tiene que ir de alguna forma tenemos que recuperar porque lo diluye todo el universo se expande exponencialmente rápido se vacía de materia se vacía de radiación lo único que queda es un campo escalar con una densidad uniforme en todo el espacio y en algún momento esto se tiene que acabar porque vivimos en un universo lleno de materia y radiación entonces eso ocurre pensamos que cuando el este inflatón decae decae o produce de forma resonante de cualquier forma a las partículas del modelo estándar esta es digamos la condición inicial que tengo yo en mente las condiciones iniciales me refiero a las condiciones iniciales tras la inflación que igual no son sencillas pero al menos podemos modelar podemos modelar el decaimiento de un campo podemos modelar la resonancia paramétrica que produce partículas debido a la oscilación de estos campos podemos modelar digamos las colisiones de las partículas que dan lugar al equilibrio térmico en el plasma primordial podemos modelar la producción de agujeros negros todo eso lo podemos modelar lo único que no podemos modelar son las fluctuaciones cuánticas digamos originales el Big Bang entonces este recalentamiento es el equivalente al Big Bang térmico que inicialmente se propuso cuando uno piensa en Big Bang uno piensa en digamos una explosión que da lugar a todas las partículas y cosas que hay en el universo desde el punto de vista inflacionario este Big Bang es precisamente el recalentamiento empezamos con un campo escalar que explota y forma todo lo demás pero y precisamente da lugar a la materia a la radiación a las galaxias etcétera 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 pero esta explosión no viene de un huevo cuántico viene de de la disipación de la energía de un campo escalar fundamental como podría ser el Higgs existen modelos de inflación donde el inflatón es el Higgs entonces sabemos cómo se acopla el Higgs al resto del modelo estándar y podemos modelar este Big Bang gracias Marcos no sé si alguna tienen más preguntas comentarios yo puedo preguntar algo buenos días partes perdón adelante Rodrigo gracias buenas tardes doctor muy interesante la plática yo quería preguntar un poco más filosófico si podemos decirlo así sobre el recalentamiento porque sabemos que este sucede fuera de nuestra Hubble Sphere entonces pues en mi entender es un tal vez un proceso del cual nunca vamos a saber a ciencia cierta que pasó justamente por esto porque está fuera de nuestra esfera está escondido exacto entonces mi pregunta va en el sentido de nosotros podemos proponer los modelos que queramos y al final de cuentas por ejemplo con inflación sabemos que muchísimos modelos reproducen el tensor su escala ratio y todas estas cosas pero la pregunta es si nunca lo podemos observar y solo con observaciones indirectas que digamos le pegan a los datos ¿cómo podemos discernir qué modelo es el bueno o el malo qué pasó o no? Sí, sí, sí esta es justamente es una digamos la pregunta que hay que hacerse cualquier información que tengamos de recalentamiento como dices correctamente a menos a menos de que haya alguna digamos haya algo que se me escape necesariamente va a ser indirecta precisamente por lo que mencionas ¿no? no solamente es el hecho de que está bueno no es tanto el hecho que esté fuera del Hubble sino que lo más lejos que podemos ver digamos en el tiempo observando al cielo es justamente la recombinación ¿no? o sea vemos la radiación de fondo cósmico y esa es la barrera más allá no podemos observar cualquier información que tengamos de tiempos más tempranos va a ser necesariamente indirecta un tiempo un tipo de información indirecta que tenemos es precisamente lo que lo que se mide en los colisionadores de partículas ¿no? eso está digamos sondeando energías que corresponden a tiempos que van aún más temprano que esto entonces de cierta medida bueno esta es una forma de hacerlo ¿no? algo que no mencioné por falta de tiempo es el hecho de que por ejemplo cada modelo se le puede asignar una dinámica diferente algo que se está buscando con bastante empeño por parte del por ejemplo el CMBS4 o de los observatorios de ondas gravitacionales que se planea poner en el espacio es justamente encontrar si podemos detectar una radiación de fondo digamos pero de ondas gravitacionales no de no no de radiación visible entonces si esta radiación me parece que aquí es donde tengo aquí está ¿no? entonces estos son los prospectos para la detección de ondas gravitacionales entonces aquí tenemos los los eventos de LIGO y demás ¿no? esto se llama Compact Binary Inspires son son los espirales de agujeros negros pero bueno las propuestas que se han hecho por ejemplo aquí está LISA que detectarían eventos más extremos y tal vez un fondo de de eventos más más débiles pero hay propuestas para detectar lo que se llama el fondo estocástico de ondas gravitacionales que básicamente si durante el recalentamiento por ejemplo se produjeron agujeros negros primordiales esto se debe a que hubo fluctuaciones muy grandes en la métrica pero fluctuaciones muy grandes en la métrica se traducen en la producción bastante eficiente de ondas gravitacionales entonces digamos dependiendo del tipo de modelo que tengamos sin producción de agujeros negros primordiales o con producción de agujeros negros primordiales podemos hacer una predicción de si esperamos o no ver este fondo de estocástico de ondas gravitacionales entonces es digamos una forma de sondear el recalentamiento si es que digamos se presenta la oportunidad de observarlo la otra cosa que yo mencionaba es que justamente para el caso de de ¿cómo se llama? bueno ya se cerró para el caso de bueno a lo mejor lo abro para el caso de materia oscura de partículas como esta partícula de spin 3 medios si si la partícula no estaba en equilibrio térmico inicialmente y somos lo suficientemente afortunados de poder detectar una señal en este caso podríamos conectarla un poco con la dinámica del recalentamiento por ejemplo aquí esta señal en particular me gusta bastante tenemos materia oscura que decae en un fotón y en un neutrino entonces la señal es monocromática entonces si tenemos decaimiento de materia oscura de este tipo podemos esperar ver señales tanto en neutrinos como en fotones con la misma energía proveniente de digamos centros del centro de la galaxia o centros de otras galaxias entonces este tipo de señales monocromáticas no es muy común modelos de tipo WIMP existen pero digamos no es tan común y en este caso digamos si se hace la detección se puede hacer digamos una predicción por ejemplo de cuáles fueron las temperaturas que se alcanzan durante este recalentamiento entonces no sabemos demasiado sobre la dinámica pero sabemos un poco más sobre él y bueno y otras cosas si mejoramos las mediciones del espectro de potencias y demás ¿dónde está esto? aquí ajá este podemos colapsar el espacio de parámetros para para la inflación y justamente esto colapsa necesariamente también información sobre recalentamiento en este caso la incertidumbre en el recalentamiento es la distancia entre estos dos puntitos entonces si podemos reducirla también se reduce la incertidumbre son muchas señales indirectas que si entiendo que es difícil digamos estar convencido de que de que sea de que sea realmente lo que pensamos pero vaya para eso para eso estamos para modelar la dinámica y no solamente hacer vaya predecir una cierta cosa sino que existe una cadena de 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 efectos que se pueden intentar medir ¿no? en este caso inflación conectada con la producción de materia oscura conectada con la producción de los elementos ligeros conectada con la producción de donos gravitacionales y así sucesivamente ¿no? pues eso son son varias varios ok ok muchas gracias y si puedo ya nada más dos segundos para terminar este igualmente con esta gráfica sabemos que Starovinsky es digamos el mejor modelo de inflación que tenemos dentro de los más sencillos pero entonces supongo que el modelo se acoplaría perfectamente a esto pero nada más tenemos que trabajar en el Einstein Frame ¿no? para que nos sale el campo a escalar y ya no tendríamos ninguna ninguna modificación extra o alguna consideración extra solamente cambiarlo de fin y ya supongo bueno viéndolo desde el punto de vista más sencillo sí o sea digamos si empezamos con inflación de tipo Starovinsky de hecho me parece que las predicciones inicialmente se hicieron en el marco de Jordan y después ya se hicieron en el marco de Einstein y son exactamente las mismas sí entonces desde ese punto de vista pues sí no hay no hay mayor necesidad de pensar que es una modificación de la gravedad sino simplemente pensar que tenemos la presencia de un cierto escalar de hecho por ejemplo la inflación de tipo Higgs también vive por aquí es bastante parecida al Starovinsky entonces todavía no tenemos el poder para diferenciar entre ambas pero de hecho no me preguntes sobre esto porque tengo una puedo dar otra práctica completa ahorita sobre Starovinsky pero pero en modelos supersimétricos es bastante relativamente fácil por ejemplo incorporar Starovinsky en teorías de gran unificación y modelos supersimétricos en general entonces no hay más misterio más el hecho de que bueno hay que buscar un un desde mi punto de vista al menos lo que hay que encontrar es la extensión del modelo estándar en la que este tipo de inflación se realice naturalmente cualquiera puede escribir un potencial eso no tiene mucha gracia pero digamos que sea una teoría consistente eso ya tiene un poco más de chiste y creo que le pudiera pedir el link o la página donde puede encontrar esta charla puedes ir a mi página me parece ahí debe haber algo si quieres en el chat puedes poner el link a ver déjame intentarlo o Mario también Alan le ponemos el link de YouTube se va a subir también la plática pero la página de Marcos sería lo ideal porque tiene más material sí perdón no solamente iba a decir que no está súper actualizada pero al menos hasta mayo o algo así si debe estar al día ahí puede encontrar la que dice que dio que va a dar de Starovinsky sí bueno he dado varias de Starovinsky entonces ahí hay bastantes ok perfecto muchas gracias yo acabo de poner la página de Mecánica mi página creo que es no estoy seguro creo que es esta bastante fácil pero si no con buscar en Google perfecto muchísimas gracias sí sí bien pues si no tienen más preguntas agradecer nuevamente a Marcos por esta plática excepcional y ojalá pronto lo tengamos por acá para para seguir discutiendo este tipo de temas que como lo menciona pues los experimentos siguen corriendo y todavía faltan muchas preguntas por por contestar muchas gracias Marcos gracias a ustedes por la invitación gracias a ustedes